...de ejecutivo de Fobian, Alex Beltrán. Hola, tengan muy buenos días. Buenos días. Miembros de la prensa que nos acompañan, señor Ministro de Obras Públicas, los dos diputados que representan al Departamento de Aguachapán, todos los habitantes del sector de San José del Naranjo, municipio de Pucutla, Departamento de Aguachapán, a todos los jóvenes que nos acompañan, me dicen que andan unos youtubers por ahí, bienvenidos. Gracias. Para nosotros es un gusto poder estar acá y poderles anunciar que este día finalmente vamos a dar inicio a los trabajos de pavimentación del sector conocido como San José del Naranjo, el Seidío. Esto ha sido un trabajo arduo que hemos venido preparando. Quiero comentarles que desde hace un año y medio que yo ingresé a Fobial, antes yo formaba parte del equipo del MOP con el Ministro, una de las misiones que se me encomendó fue justamente esta, y quisimos hacerla de la mejor manera. Quisimos prepararla, nosotros contratamos, un diseño desde hace ocho meses para que no solo viniéramos a colocarle una carpeta de asfalto, sino que realmente analizáramos qué es lo que está pasando acá. Acá hay suelos muy duros, hay unos talpetantes en las cercanías del río, pero también hay unos suelos orgánicos, unos suelos complicados, que en las zonas que ustedes mejor conocen se inunda, que se satura, se llena de lodo, y no queríamos simplemente salir de un compromiso y venir a colocar una carpeta estática. Hemos hecho un estudio muy largo, el cual finalmente tenemos ya un resultado, y desde hace un par de semanas hemos firmado un contrato con una empresa, que son todas estas personas que están atrás de mí, es una empresa que se ha contratado específicamente para la construcción de ese proyecto. No es la empresa que le ha dado un mantenimiento siempre a la vida, sino es una empresa que se dedica justamente a este tipo de trabajos, que es a pavimentar. ¿Pero qué vamos a hacer? Vamos a intervenir ocho kilómetros, que es desde la carretera del litoral, hasta llegar al casco de San José del Naranjo, o al pueblo de San José del Naranjo como tal. Vamos a estabilizar la subbase, que para que lo comprendamos, la subbase está muy abajo del pavimento, arriba de la subbase está una base todavía que promedia 30 centímetros en aproximado, y sobre esa vamos a colocar un pavimento que andará en promedio por ocho centímetros. Vamos a mejorar algunas obras, porque recordemos que la calle se acerca mucho al río en algunos tramos, hay que mejorarla, hay que hacer obras de protección. Vamos a hacer la señalización, la calle tiene que quedar totalmente pintada, señalizada, donde hay centros escolares, tenemos que tener esas señales que adviertan para reducir velocidad, y finalmente, pues, como lo mencionaba, algunas obras de protección. Es importante y es aquí cuando quiero aprovechar a pedir la colaboración de todos. Yo sé que todos los que están aquí han luchado por este proyecto y muchas veces nos desesperamos y nos preocupamos y pensamos que ya no iba, pero era necesario hacer toda esta preparación que este día les traemos. Así que por favor, colaboremos con todos los trabajadores que están acá, apoyémosle a los pacientes cuando en algún momento haya que detener el tráfico o el tránsito vehicular, porque esto al final va a tener un beneficio. Y espero que en doce meses, que va a durar el proyecto, que estemos nuevamente en este punto, ya con un apoyo pavimental y estemos celebrando, y estemos rehabilitando piñates, haciendo una fiesta, porque esto va a ser de ustedes. Así que no me resta más que comentarles que la inversión total del proyecto, incluyendo la supervisión y las obras de compensación, es de 9.5 millones, no es una inversión nada desgraciable, pero quisimos hacerlo de la mejor manera y con un proyecto de calidad. Así que gracias por acompañarnos este día, nos disculpamos por la espera, pero créanme que todo esto va a valer la pena. Muchísimas gracias. Bueno, muy buenos días a todos. Primeramente quiero que se dé un aplauso a todas las familias que han venido de San José de la Lanza, que son al final el objetivo de este proyecto. También saludar a los diputados de la Asamblea Legislativa que nos acompañan, Estuardo, Luis, Director Ejecutivo de Fugial, Alex Beltrán, Erick Murillo, también parte de todos los equipos, verdad, que están en este sector, y bueno, también parte del equipo de Nuevas Ideas que también ha estado bastante pendiente de este proyecto. Yo me recuerdo que me escribían siempre en redes sociales, en Facebook, en Twitter, por todos lados, y me decían que cuándo se iba a hacer este proyecto, porque el presidente de la República, cuando vino a Huachapán, él prometió hacer la obra de la pavimentación de la calle, él servía a San José Narama, incluso él decía cuántas veces se había pedido pavimentar esta calle, cuántas veces habían dicho que la habían pavimentado. Si ustedes se recuerdan, pues en el tiempo vinieron aquí diferentes políticos, decían que iban a pavimentar la calle, pero el dinero se gastaba, lo que nunca pasaba es que la calle terminaba pavimentada. Al final todos los fondos se los robaban. Pero nosotros empezamos a trabajar, a pesar que teníamos una asamblea que no nos apoyaba, si ustedes se recuerdan, en medio de la pandemia no nos dieron ni un centavo para poder mejorar los hospitales. Y a pesar de eso se mejoraron hospitales en Huachapán. No nos daban ni un centavo para poder dar medicamentos. Y se llevaron medicamentos hasta la puerta de la casa de la familia. No nos daban ni un centavo para paquetes alimentarios. Y aún así se llevaron paquetes alimentarios a la casa de la familia salvadoreña. Y yo sé que muchos de ustedes fueron beneficiarios de todos esos proyectos. Y en el caso de esta calle, pues, se nos complicaba más, porque la ley de fobial no permitía poder pavimentar calles que eran de tierra. Por eso ustedes veían cada vez maquinaria de fobial pasando por acá, por esta zona, estabilizaban el suelo, pero al final nunca la pavimentaban, nunca se mejoraba la calle. Pasaron años y años y no se hacía. Pero bueno, nosotros pedimos en el primer presupuesto del año 2020 que se aprobara el proyecto del Servido San José Naranjo. Lo pasamos a la Asamblea Legislativa y lamentablemente nos bloquearon en la Asamblea Vieja. Después lo pasamos en el año 2021 y nuevamente nos bloquearon los recursos para poder pavimentar esta calle. Pero con la nueva Asamblea se hicieron unas reformas a la ley de fobial y de esa manera se permitió que fobial no solo estuviera, como dicen algunos, pasando la cuchilla en la calle, sino que ahora de verdad la pavimenta. Y fue así que empezamos, después de hacer varios estudios, como ya lo mencionaba el director de fobial, pasamos cerca de ocho meses aproximadamente haciendo los estudios para poder construir una calle digna y una calle de calidad, como ustedes la pueden ver en diferentes partes del mundo. Porque las familias del Ceibillo y de San José el Naranjo se merecen de verdad una calle digna. Y eso es lo que le vamos a dar. No como los kilómetros que pavimentaron en algún momento que si ustedes pasan ahora ya no existen, ¿verdad? Es decir, incluso parecía que se estaban robando los kilómetros porque uno pasa por la calle y hay unos tramos pavimentados, otros no, otros sí, otros no. Imagino que se iban robando el dinero en el tiempo. Ni tan siquiera le pudieron construir drenaje a la calle. Pero ahora se van a mejorar todos los drenajes. Incluso algunos que están dañados pues se van a construir nuevamente y los que no tienen capacidad porque algunos no se diseñaron bien, los vamos a hacer nuevos con una mejor área y con una mejor capacidad hidráulica para garantizar la canalización de todas las aguas lluvias en este sector y más algunos tramos complicados que ustedes han visto donde se acumula el lodo y normalmente pues es difícil transitar por esos tramos. Vamos a hacer una serie de obras tanto drenajes longitudinales como transversales en los 8.2 kilómetros que estamos construyendo. En algunos momentos y en varios tramos vamos a tener que intervenir uno de los carriles de la calle. De alguna manera pues eso va a generar un poco de tráfico vehicular y por eso quisiéramos que estén conscientes y que sean pacientes de los trabajos que se van a realizar porque queremos hacer una calle de calidad. Vamos a hacer diferentes trabajos vamos a intervenir como les menciono 8.2 kilómetros la vamos a pavimentar la calle en su totalidad el proyecto son 5 millones que incorpora la pavimentación de la calle pero tenemos que construir cerca de 4 millones de dólares en todo el sistema de drenajes que incluye la calle ¿verdad? Porque no queremos hacer una calle como se la hacían antes que prácticamente se desmoronaba por algunos tramos queremos hacer una calle bien hecha y que las familias de este sector pues transiten por una calle que les va a durar años y años ¿por qué? porque normalmente pues las calles tienen una vida útil de cerca de 10 a 15 años pero luego pues hay que darle mantenimiento porque se forman machos, etcétera ¿verdad? como todas las calles que ustedes ven a lo largo y ancho de nuestro país pero por eso ahora Fobial también se va a encargar de darle mantenimiento a lo largo del tiempo entonces por eso es que las familias de este sector van a tener una calle digna para siempre no como la que habían tenido antes pero bueno que importante que ahora nadie se robó el dinero ahora de verdad se está invirtiendo en la gente ustedes han pagado impuestos a lo largo del tiempo el sector agrícola normalmente pues se veía afectado en este sector debido a una calle en mal estado el turismo también el comercio entre otros ahora con la calle que vamos a construir pues se va a mejorar el turismo se va a mejorar el comercio se va a mejorar también el sector agrícola además se van a generar empleos ya hay una empresa contratada como ustedes pueden ver ¿verdad? y mucha de la mano de obra también que se contraten los proyectos también es mano de obra local entonces también vamos generando empleos directos e indirectos por medio de los procesos de construcción y eso pues incentiva nuestra economía el presidente lanzaba el primero de febrero diferentes impulsos a nuestra economía y el primero de esos 10 impulsos a la economía que lanzaba era la obra pública ¿por qué? porque a través de la obra pública no solo generamos empleos directos e indirectos a través de los procesos de construcción sino que también podemos cambiar la vida de los demás porque cuando el proyecto ya esté terminado ahora el tránsito para todas las familias va a ser más ágil y también más seguro ya no en una calle de tierra y de lodo como habían estado por décadas viviendo todas las familias de este sector quiero decirles que no nos vamos a ir de acá hasta que esta calle esté pavimentada y así como venimos hoy a poner la primera piedra de este proyecto así vamos a venir en 12 meses aproximadamente esperemos que sea menos pero en 12 meses que es el plazo contractual para poder inaugurar este proyecto y decirles a ustedes que les hemos cumplido que hoy no los engañaron que esta promesa que el presidente de la república hizo ahora pues la estamos cumpliendo y así como hemos empezado en el Ceibillo San José Naranjo pues así vamos a trabajar en otros sectores ustedes pudieron ver cómo se recarpeteó pues toda la calle del Kilo 5 hasta la Achadura incluso en este momento estamos construyendo un nuevo puente con nuestro vecino Guatemala también pues hay otras calles que estamos diseñando en este momento que van a ser pavimentadas como por ejemplo la calle de Apaneca a San Pedro Puzla que en este momento está en su etapa de diseño de ingeniería y que también fue promesa del presidente también estamos diseñando la ampliación de la calle del puente a Escalante hasta Tiquisayo de la calle Gracias.